Y aparentemente esta es la misma Ford Raptor R que conoces, pero esta es la 2024 y tuvo cambios. Bueno, eso es lo que te voy a contar en este video, porque ha habido una actualización de esta que conoces muy bien, que es una de tus favoritas y que definitivamente se perfila, ahora sí, como la camioneta pick-up toboterreno más poderosa de producción que hay en el momento. Todo eso te lo traigo a continuación. Bienvenidos. Y acá a nivel de apariencia de diseño hay un aspecto importante, digamos no es de los más relevantes, pero es importante para ellos y lo destacaron, ya que el diseño es el pilar número 3 que tiene la Raptor en sí. Esta gráfica nunca la habían colocado en este lugar. Esta gráfica es una gráfica nueva, déjame saber cómo se ve. A mí me encanta, digamos, el color negro-rojo, cómo sobresale el contraste, digamos, con el blanco del color de la carrocería, pero el detalle es ese. Y sabes que me gusta darte los detalles que quizá otros no dan. Esta gráfica no existía, no la habían puesto en este preciso lugar para la apariencia y para exaltar, digamos, la parte visual de la Raptor R. Opina, ¿qué tal te parece? ¿Pusieron bien la gráfica ahí? Yo creo que cualquier cosa que le ponga a la Raptor se va a ver bien. La parrilla frontal también ha recibido una pequeña actualización en lo que son los faros delanteros y también el diseño ahora se ve con un poquitín más de amplitud, aunque siempre ha sido una parrilla muy imponente. Y ahora quiero que nos fijemos en el paragolpes delantero. Fijemos nuestra atención acá, porque esto es nuevo. Tiene un paragolpes delantero modular. Obviamente, acá tenemos el puro metal. La integración de las nilvineras de la marca Rigid, eso sigue igual. Tiene sus tapitas Raptor ahí, sin problema. Pero ahora, si te fijas, han expuesto un poco más los neumáticos de 37 pulgadas con este corte que ves acá y la verdad que les ha quedado muy bien. También tenemos los ganchos de recuperación, que aquí los tenemos en color rojo. Son un poquito más grandes. Es parte de esta modificación del paragolpes delantero modular que le han hecho. Pero eso tiene un detalle, que es que solamente el paragolpes modular viene disponible en la configuración. Para ambas Raptors está disponible, pero en la Raptor V6, la Raptor regular, que la vamos a llamar así para los efectos de este video, solamente la que viene equipada con neumáticos de 37 pulgadas de diámetro exterior, es que está disponible este paragolpes delantero modular con el cambio que te acabo de indicar. En la Raptor R, como sabemos, viene de serie con llantas o con neumáticos de diámetro exterior de 37 pulgadas, ya lo vas a tener. Pero básicamente, este es uno de los cambios principales que tenemos, además de otro que te voy a hablar a continuación. Los faros delanteros también fueron actualizados. Esto es una de las cosas que cambiaron a través de toda la línea de las Ford F-150. La Raptor no se salvó, entre comillas, y presentan estos faros delanteros con luz de circulación diurna. Miran este corte. Acá en la Raptor se ve sensacional. Déjame saber ahí en los comentarios qué opinas de cómo se ve la actualización que hicieron de los faros delanteros. Y aquí tenemos uno de los elementos más importantes, no porque sea nuevo en sí, porque siguen siendo de diámetro exterior los neumáticos de 37 pulgadas, pero el número 37 es clave en este video porque el que viene equipado, la camioneta que viene equipado con los neumáticos de 37 pulgadas es la que recibió la mayoría de las modificaciones. Acá tenemos los neumáticos de diámetro exterior 37 pulgadas, como ya los conoces, que viene estándar de serie para la Raptor R, aros de 17 pulgadas, que, si mal no recuerdo, también recibieron una pequeña actualización. Pero acá es donde vamos a hablar de algo interesante, que es la suspensión. La suspensión acá es el cambio principal que ha tenido. ¿Por qué? Porque le han recalibrado el sistema de suspensión Fox Dual Live Valve, o sea, suspensión de doble válvula activa de la marca Fox. Ya la tenía, pero esta ahora es Dual Valve, de válvula doble, que le permite un mejor control de rebote para cuando estés ahí en el desierto, en las dunas, en el todoterreno, dando brincos y saltos, tiene una mejor adaptación al rebote y también para dar un mejor balance entre la carretera, cuando estés en la carretera y cuando estés fuera de ella, en terrenos disparejos, en el asfalto. La suspensión es la prioridad número uno que tiene la Raptor, tanto en el V6, la Raptor regular, o en la Raptor R, suspensión, prioridad 1A, y es lo que tiene nuevo, digamos, la principal novedad para la Raptor 2024. Siguiendo el recorrido por el costado, lo que vamos a ver es el escalón clásico ya de la Raptor R, antideslizante, perforado, que se ve muy bien, dice la inscripción de Raptor ahí también grabada. El resto del perfil continúa igual, con excepción de, obviamente, la parte gráfica, que tiene la actualización de la cual habíamos hablado. Los arcos color negro contrastando con el blanco de este color lindo de la camioneta, vemos también la distancia para el recorrido de la rueda, todo eso sigue igual. Y acá, obviamente, pues, la de 37 pulgadas, la palabra clave 37 pulgadas, que es la que promueve o la que tiene o la que contiene todas esas modificaciones de las cuales te he venido hablando. Y una pregunta para ti, ¿qué opinas de este color? ¿Qué opinas del diseño? Bueno, el color es importante y cuando vayas a un concesionario, a un dealer, a comprar un vehículo, ojo con el color, trata de no enamorarte de un solo color, porque eso puede alterar o puede permitir que se manipule la negociación. Eso es una de las cosas, de las tantas cosas que te recomiendo en mi libro, cierra la boca en el dealer, en el concesionario, no abras tu boca. Dale un vistazo a la descripción, que ahí tengo más información para que vayas preparado y puedas o podrías ahorrar mucho dinero en la compra de tu próximo vehículo. Dale un vistazo. En el interior, vamos a ver qué es lo que cambia. Bueno, tenemos nuevos asientos y una vez más, la palabra, el número 37 es clave. La que viene equipada con neumáticos de 37 es la que recibe todos estos cambios, estos upgrades que le llaman. Ahora tenemos un nuevo diseño para el asiento que se ve muy bien, con un tono ligeramente rojo, Raptor, el R, integrado en la parte de atrás, pero nuevo patrón para los asientos. Del resto, el interior sigue siendo el interior que conoces, digamos con todo el paquete de tecnología, su pantalla, Raptor R, también ahí está la campanilla famosa de Ford para la Raptor R y la palanquilla que se esconde para convertir esto en una mesa de trabajo o en tu mesa para almorzar. Todo eso permanece igual, también en la parte del techo arriba. Acá no vas a tener un sunroof, un techo corredizo, porque debido a que los clientes, los compradores de esta camioneta la prefieren sin el techo corredizo, ahí, sin quemagocos. En la parte trasera realmente no vas a tener muchas modificaciones, sin embargo, si tienes un buen ojo para la Raptor, aquí vas a ver una de ellas o vas a alcanzar a percibir una de ellas. Lo que pasa es que hay que concentrarse y si no te la digo, quizá no te hubieras dado cuenta mucho. Pero esta palabra, la Ford, viene con una textura diferente que no estaba en el modelo inmediatamente anterior y es una textura como rugosa que si la tocas produce ese sonido y creo que se viene bien. O sea, a algunas personas les gustará, dime tú en los comentarios si te gusta o no te gusta. La parte del bumper, la defensa trasera en sí, ganchos de recuperación, doble tubo de escape, nada de eso ha cambiado para esta actualización de la Ford Raptor R. Lo que sí, tenemos un detalle más que son los faros de los cuales te voy a hablar a continuación. Y ahí lo tienes, míralo encendido, cómo se ve de bonito. Y ahí lo tenías, encendido, cómo se ve de bonito. Y ahora que se encendió, quiero enseñarte el faro trasero, cómo se ve de bonito con la luz LED. Este corte que hicieron, me parece que está muy bien integrado con toda la parte gráfica, armoniza muy bien con la palabra Raptor, de color blanco. Creo que se ve un lindo faro trasero. También déjame saber qué opinas ahí en los comentarios. Pero ya te voy a comentar otro aspecto bien importante de la Raptor R y sus actualizaciones para el 2024. Pero si te gusta la camioneta, te gusta este tipo de videos, regálame un like, no te cuesta nada. Y también suscríbete para que no te pierdas contenido como este. Hoy tengo la Raptor R, pero tengo casi todas las camionetas, o prácticamente todas las camionetas disponibles en el mercado de los Estados Unidos. Regálame un like y bienvenido a la comunidad de Freddy Carpawel 360. Del resto del diseño, lo que vamos a ver es el domo grande de una dimensión mayor que el de la Raptor regular. ¿Qué es lo que significa eso? Como te he contado en otros videos, que esta tiene más potencia. Esta es el V8. Otro de los aspectos es que en cuanto a motorización, hay una noticia que a esto le van a aumentar la potencia. Todavía no sabemos con claridad qué potencia va a tener, cuál será el incremento, pero ahora tenemos los 700 caballos de potencia con esa clásica competencia con la Ram TRX, que se va del mercado, ahora se quedaría sola la Raptor, pero dicen que le van a aumentar la potencia. No nos han revelado en el momento de la grabación de este video cuánta potencia más va a tener esa máquina que esconde esa tapa del motor. ¿Y qué les parece la parte gráfica? Todo el diseño del rojo y negro, cómo se ve bien ahí en combinación con el domo. Muy bonito, ¿verdad? Acá vas a tener tu túnel, tus espejos en el mismo color de la carrocería, la integración de la cámara y de las luces direccionales. Todo eso muy bien. Acá tienes los códigos, que esto es algo clásico para las camionetas de Ford. Y la caja en sí, pues no la han tocado en relación al modelo inmediatamente anterior. Seguimos con la misma caja. Tienes tus puntos de recuperación. Vamos a ver si nos permiten abrirla. Ah, sí, exactamente, aquí abrimos la caja. A veces en los autoshows cierran, bloquean, pero en esta oportunidad me han dado acceso total. Y bueno, quizás no se utilice mucho para trabajo. Esta camioneta es más para que te vean en ella. Es como una declaración de un estilo de vida. Pero si necesitas trabajar, tienes tus reglas de medición. Acá para colocar tus lápices, un portón trasero parecido al de la F-150. Y tienes allá tu conexión de electricidad. Lo que no está disponible acá para la Raptor R es el nuevo portón trasero de acceso profesional. El Access Pro que se abre como puerta oscilante. Este no está disponible para la Raptor. Bueno, cuéntame, ¿qué te ha parecido la nueva Ford Raptor R? ¿Cuál es el cambio que más te ha gustado? Obviamente tenemos que ver lo de la suspensión, también la parte gráfica del diseño. A nivel de potencia, lo que se dice. Bueno, toda esa combinación luce muy interesante. Así que déjame saber tu opinión ahí en la sección de comentarios. Si te gustó este video, también te van a gustar otros videos que tengo por aquí relacionados. Porque los he hecho con mucho amor y mucho cariño para ti. Así que espero que los veas. Y yo te veo y te espero en el próximo video. Hasta pronto.